Estamos intensificando las verificaciones en las estaciones de servicio con el propósito de verificar los precios que actualmente rigen el mercado de los combustibles. Asimismo vamos a solicitar toda la documentación para la operación de una estación de servicio. Vemos acá que el Ministerio de Energía y Minas trae la unidad de control de calidad. También vamos a chequear la calidad de los combustibles, o sea, sus octanajes. Vamos a verificar con la unidad del Centro Nacional de Metrología del Ministerio de Economía la cantidad de despachos que están dispensando en esta estación de servicio, así como las medidas de seguridad de la estación de servicio, porque vemos que esta estación en esta oportunidad está siendo objeto de una remodelación. Los guatemaltecos no tenemos la cultura de denuncia, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos a disposición el teléfono 1544, que es nuestro call center, la página web www.diaco.gov.gt, para que los guatemaltecos pongan sus denuncias, sus reclamos y nosotros con mucho gusto los vamos a atender. Dependiendo de la infracción se inicia por parte de ambos ministerios el procedimiento administrativo que tiene 10 días para justificar esa situación. Posterior a eso, si no logra resolver el asunto, pues continúa el procedimiento administrativo y podrían ser objeto de una sanción económica que va desde los 40 mil quetzales hasta los 220 mil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.